Bueno amigos, acá estoy reportándome desde Río, estoy yendo a la playa, me pongo a ver Twitter porque ayer no le metí a nada y me entero de un montón de cosas que pasan, o sea, me tomo tres días de vacaciones y se podre todo, ¿qué está pasando, loco? Bueno, me acabo de enterar primero que Marco Ginocho está saliendo con Sofía Martínez, ¿esto es real? A los besos, no a este fin de semana, ¿eh? No me dan los dedos, para, para. No decís cuándo, en la polenta, arroba el ejército de Alhambra, polenta, una de las mejores fiestas que hay en Buenos Aires, estaba el primo, van siempre todos los gran hermanos, van mucha gente conocida, a los besos, testigos, amigos míos los vieron, que estaban ahí, con Sofía Martínez. Hermosa, es hermosa. Ahí está con los chicos de Olga, gente linda, buena, talentosa. Gente linda, buena y perfumada. Gente limpia. Está saliendo con Sofía Martínez, ¿esto es real? Buongía. Buongía es lo único que sé decir, no sé decir otra cosa. Buongía y obrigado. Bueno, lo que voy a necesitar es que ustedes me cuenten un poco qué es lo que pasa, porque estoy medio perdido. O sea, hace tres días que me fui de mi casa, me vine a Río, ya mañana vuelvo, pero estoy medio perdido porque pasaron un montón de cosas. Bueno, Furia, aparentemente, rompió ya el contrato con Telefe y ya tiene un nuevo representante. El representante es Fabián Esperón, el que está representando a Alex Canigia, a Charlotte Canigia y todos ellos. Imagino que la buena onda que tiene Furia con Alex Canigia le habrá asegurado este manager. Mirá, mirá, mirá Ju, mirá cómo están, ha llenado la calle, mi amor. Le hice quilombo a caseta, qué hermoso. Mirá lo que es eso, lleno de amor, y mirá lo que te mandan acá, Juli, mirá esta. ¿Falta el champán? Sí, falta el champán. ¿Y falta el champán? ¿Vos sabés que Charlotte es Furiosa? Aguante, Charlotte. Ya la voy a conocer. Charlotte y el hermano, los dos son. Ya la voy a conocer. Ya se viene, Adolino. ¿Sí? ¿En serio? Uy, ya se viene con los Canigia. Mirá cómo están los Furiosos. Juli, escúchame, ¿a vos para dónde te gustaría rumbear? Qué sé yo, me parece un buen manager porque los maneja muy bien a los Canigia. Además, es un chabón que está acostumbrado a ese tipo de representados, porque la locura de Furia se podría decir que es similar un poco a la locura que tiene Alex Canigia. Qué sé yo, ¿qué opinan ustedes? Bueno, y hablando un poco, no tan de los ex participantes de Gran Hermano, pero sí de alguien que ha formado parte de alguna manera de la edición de Gran Hermano, estoy hablando de Martín Sirio, lo quieren cancelar por unos comentarios que tuvo. Siempre la gorda es mala. Y graciosa. Graciosa puede ser. Mala, segura y vengativa también. Siempre. Aunque se oculten detrás de una cara buena, mala. Siempre mala. La mala gorda es puta. Siempre. Mala y puta. Muy puta. A ver, bastante indefendible te diría yo. Pero bueno, es el humor que maneja a la faragona, los que lo siguen. Saben que se maneja con ese tipo de humor. Para mí el humor es humor. Obviamente que no estoy de acuerdo con los dichos, pero sí estoy de acuerdo que el humor de él es así. Y que la gente que lo sigue y lo banca sabe que su humor es así. Entonces, no sé si hay mucho que reprocharle. Y no creo que él salga a pedir disculpas, ni mucho menos, porque me parece que está acostumbrado a hacer este tipo de comentarios como algo gracioso. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes? Los leo en los comentarios. Y seguramente me estoy perdiendo más cosas, porque la verdad que pasaron mil cosas. Yo creo que van a meter a la peladita. ¿A quién? A la furia. A la furia. Estaría bueno. Va a dejar la zorra. Vete. La furia contra Michelle. Pero un ratito. Es como para hacer apuestas. Su furiosa. A la furia contra Michelle. Pero un ratito. No se metería como a... No, la dejen todo el programa, la de la vida. Y es guapa. ¿Sí? Es guapa, Juan. Yo la di a... Ahí dice que se parecía a Rosina. ¿Quién es eso? Igual sí. Ay, ¿verdad? Es verdad, no. No, ¿sabes quién es? No. ¿Morgan? Y parecía a Rosina. La morocha. Morgan, creo que es. Morgan. La moroche, ¿sí vos? Sí. La moroche, bueno, soy morocha. Miren mi pelo. Candela. Y la sonrisa de Rosina. Que se fue de la... La que está casada con Harry. Ah, Meghan. Me... Pareja de amigos, no se toca. Es un sin códigos. Y es medio un chihuangüencha, me parece. A mí me parece que hay que conocer la historia de Coti, que es lo que pasó con ellos dos y por qué Coti toma la decisión de, nada, volver a abrir su corazón y estar con otra persona que la quiera. ¿Está perfecto? Sí. El tema es el detalle en el medio. ¡Claro! Entonces estarías en pareja con, no sé, vos tenés una amiga y corta a tu amiga y te meterías con el chabón del chabón. No, yo por ejemplo no, pero si no son amigos, porque él no expresa realmente que son amigos. Dice que hay como una especie de... Nos vemos. Bye bye. ¡Gracias!